hola jones y jonas y bienvenido a mi canal darchi que no soy a este capítulo cortito entre comillas vale pero es un mini capítulo que sería el 597 y si ya fue en fantasía ópera o mía 597 es si es mini cortito porque no es capítulo como tal digamos porque no es evento vale no entró todavía el siguiente evento siguiente venta en teoría no sé cuándo entra pero se supone que el lunes este próximo lunes será el live stream de los siguientes que está por llegar y tal entre ellos presentarán la siguiente parte de la historia y el personaje nuevo de luna freya entonces estoy haciendo este capítulo porque hemos conseguido tiradas tiquilita para tirar entonces un capítulo cortito vale de tirar simplemente las dos o tres o cuatro tiradas que tengo no sé cuántas tengo y a ver si tengo suerte y saco algo útil si no pues nada es lo que hay no podemos hacer más ya sabéis necesitamos la ld de exdeath aparte de la fr y la bt también de exdeath por supuesto y la fr nueva de serrota y luego en el otro banner la otra ld así que vamos a ver si podemos vamos a entrar ya jugué también el evento vale el evento que estaba en ahora es formé a los cuatro millones de puntos de labor raid y vamos a coger premios y tal y a ver si podemos pues no sé sé que tengo un par de tirados no sé si tendré alguna más para 200 de mantitos que ricos por cierto no sé qué ha pasado pero se ven las armas estáis viendo mirad del último capítulo que jugamos a este se ha actualizado el juego o no sé qué ha pasado pero mira sabes las armas o bueno sobre las armas de los personajes lo que no sé si se verán en batalla pero aquí aquí fuera de batallas y se ven tío se habrá arreglado el fallo del juego este se habrá dejar el book tío se maravilloso con las armas ya por fin después de ya año y medio pero bueno que se ve todas veis el bastón se ven todas en la chaves es increíble por cierto bueno como decíamos a lo que vamos vamos a seguir el quest y vamos a abrir el tema de los logros pero antes vamos a probar a ver si se ven las armas ya que estamos pero vamos a jugarlo del cactus porque hay que jugarlo conseguirlo los dos toquen de 7 y 8 vamos a jugar esto un momentito así también vemos si se ven las armas estamos vamos a hacerlo en la parte de los toques pues ya miramos las tiradas reclamamos todo el tema del evento porque veis que ya digo me he hecho entero y vamos a a tirar a las armas se ven las armas gente no sé qué ha pasado pero se ven las armas que guay tío que bien que alegría carburoto que maravilla se ha arreglado el fallo que había en el juego en el emulador tío eso es porque el juego la última cuando se ha pasado sobre actualizado o el emulador se habrá actualizado lo mejor y arreglado el fallo este que había tío me parece genial por fin por las armas se ven las armas de los personajes estoy flipando de los jugos participando no sé qué ha pasado pero miras a ver las armas tía que es guay así de a gusto y cree que se ve que ha pillado de esa capilla se ha arreglado un bug que había un fallo que había desde que empezamos a jugar más de año y medio jugando un año y seis meses llevan más o menos y ahora es cuando se ha arreglado el fallo ya ves bueno vamos a ver tengo ocho tokens aquí por lo que me haga falta por si me faltan pues ocho para tirar lo que sea no tenemos ahí tenemos la diaria que acaban de ahora por jugar esto precisamente vamos a ver aquí lo que se da raid que ya digo lo he hecho entero todos los cuatro millones vale vamos a ganar todo no esperéis nada importante esto es lo que os dan por hacer esto ya os dije que no vale la pena entre comillas hacer esto sí para conseguir objetos vale pero no vale la pena prefiero que no tengan tiquet y te dan diamantes ni nada por matar tu cuatro con un montón de veces al bicho para hacer los cuatro millones yo no es igualmente más queda por los materiales por conseguir esto con otro que es farmear y esto que también viene muy bien por subidas al más que sean jodidas de subir digamos y bueno los cristales por supuesto bueno dicho esto también subí todos los personajes que teníamos que subir a nivel 90 de nivel lo sumí también por ese mes que ha hecho forma de cámara y esto es lo que nos dan pues por la gente vamos a aceptar todo que bueno pues tengo aquí cinco tiraditas y me tienen que dar una más que veis aquí que a ver si lo acaban esto no tiene que dar una más y tengo 27 la gracia que vamos a coger tres de aquí del cactus y tendremos 30 tenemos tres tiradas tenemos hoy chicos y no puedo hacer más si me dan esta es que el banner se va a ir en breve no creo ya que puede hacer mucho más por cierto esto lo hicimos nuestro tacho entero verdad o me falta algo aquí que no sé está siempre se han hecho pues tres tiradas tenemos tres intentos de sacar algo de lo que me falta gente me dan un ticket más ahí pero ya está o sea que serían tres aquí quedo con cinco más el que me van a dar seis mañana pasado tendríamos una tirada más pero creo que haya pasado se va el banner creo que se va el banner y ya no podemos tirar terminar pero me da que sí porque el banner se va el día 29 estamos a 27 mañana mañana es el último día del banner así que mañana no consigo la tirada que pena pues tenemos tres intentos para sacar esta ld y en caso de que salga tenemos aquí y sacar esta ld aparte ya digo de la dfr y vete de esta tía al igual que aquí la dfr y vete de este hombre salga lo que salga bienvenido sea y ya luego ya sabéis tiraríamos aquí a por esta efe r y luego ya volveré aquí por la efe r de esta mujer también la rd de esta por lo caso porque también tengo así que vamos allá tres intentos tenemos la tirada gratuita está cuatro a ver qué suerte hay con madera también la ld tío aquí aquí me ha tocado más de una vez así que dame la ld está por favor te olvides de coleguita y tiró me lo tomando el tío tres dos uno a suerte dame la ld tío dame la ld dame la basura que bien vale pues tres intentos chicos tenemos tres intentos para sacar esta ld bueno güey ferro vete claro pero por solamente esta ld primer intento vamos allá venga chicos mandadme vuestra energía tres dos uno suerte dame la ld tío no sale rosa por lo que no se feo realmente dame la ld vamos suerte una de diez dos tres no me falles cuatro cinco dame la tío seis siete de diez dame la ld ocho dame la ld nueve y dame la tío tira la mierda en serio tío de verdad una tira para tres tira las que tengo estos ya de esto tienen que cambiarlo tío no me gusta para tres que tengo me da mierda el tío bueno en fin tres dos uno dame la ld ojo amarillo puede que salga a ver si suerte la ld que me falta eh no las otras dos por favor 2 3 vamos suerte 4 de 10 5 dame la ld de exter 6 dame la ld de exter 7 ojo dame la ld 8 no dame la ld 9 ahora qué pena dos cosas de él pero no me da la ld tío me da la ex otra vez mira esta me faltaba pero ya no la dieron el otro día quiero la ld último intento chicos o me sale ahora o este banner se me pasa y ya no podemos conseguir ninguna de las dos heredas que me faltan aquí ni por supuesto la fr ni la bt de serlota que esas otras pero bueno el último tío de la que tengo no puedo hacer más así que 3 2 1 dame la ld porfa dios del juego tío se colguita ojo amarillo puede salir eh dame la tío aunque solo sea esta aunque no consiga la otra pero por una de las dos que me faltan 2 3 dame la ld tío 4 de exter por favor 5 6 de 10 dame la ld tío 7 dame la ld de exter 8 dame la tío 9 ahora dame la ld si tío si toma ya jajaja ha salido no me lo creo ha salido tío ha salido la ld tío no me lo puedo creer ha salido la ld gente una de las lds que me faltaban gente me quedan dos la putada es que la otra se va y no puedo sacarla pero no puedo tirarle me ha salido eh no me lo puedo creer que suerte la putada ya digo es que se me va esta fr no la puedo conseguir y la putada es que se me va esta ld tío se me queda pendiente gente hasta que vuelva a repetirse el personaje este que vete todo saber cuando vuelva a salir a ver a lo mejor vuelve dentro de 6 meses vete todo saber por supuesto también pierdo la fr y la bt de esta tía porque obviamente no tengo nada de ella de estas dos cosas me refiero bueno la positiva es que de estos banners de las dos lds que me faltaban y la ex hemos conseguido la ex y la ld de este tío hemos completado este tío me falta la bt también de él pero bueno la bt no me preocupa pero ya tengo la ld y la ex este tío está completo ya ya podemos usarlo cuando queramos entre comillas a falta de bt claro pero tenemos la ld así que guay al menos de las tres cosas que me faltaban me he sacado dos de ellas tío algo salgo no puedo hacer más tío al menos suerte hemos tenido putada que no me va a salir la otra ld por desgracia no tengo tiradas tío ojalá tuviera es que no tengo gente no tengo tiradas y mañana es el último día ya del banner y son cinco tomen que no tengo no podemos hacer nada tío qué injusticia bueno vamos a chetar esta ld que no he tocado para dejarla ya subidita y lista para la acción ahora puedo creer que me haya salido la ld qué fuerte tío es la última además suerte hemos tenido pues bueno pues me quedan dos ld's por conseguir la que se ve esta hora que se me va a pasar y la de jang que saldrá dentro de poco viene creo que en septiembre viene jang y la otra que me faltará será ya pues en un futuro cuando vuelva al banner vuelva esta tía es una putada pero bueno lo que hay es que no puedo hacer más gente me gusta no me queda otra así que pues eso estamos jodidos pero es lo que hay esto no pide mucho ¿no? 202 si no 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 vale esto así me sobra pues tenemos la ld subida de este hombre y la ex que subimos ayer si recordáis bueno el último capítulo ya se puede vender ya y listo vamos a vender la morra ya y acabamos hoy capítulo cortito pero bueno valió la pena ¿no? habéis visto ¿cómo consigo esa ld que me faltaba? ¿quieres venderte ya? joder pesados pues listo gente ya está no puedo hacer más no puedo conseguir ninguna tirada más para intentar sacar esa ld que me falta porque por desgracia me faltan diamantes tengo todos los personajes subidas ya no puedo sacar diamantes de ellos tampoco me faltan 5 tickets mañana me darían 2 si pudiera conseguir 3 ¿sabéis? pues podría de alguna manera conseguir tirar mañana una última vez al banner pero me da que no si pudiera conseguir 3 tickets tío solo 3 tampoco pide mucho pero es que no ninguna de las peleas que tenemos pendientes de estas de nivel 200 ¿recordáis? nada voy a poder pasar para ganar esos 3 tickets podría jugar una de estas de nivel 200 ¿eh? que no hayamos jugado hasta ahora la misma verdad bueno pero es que creo que no daban tickets ¿no? aquí ¿verdad? creo que no aquí no daban tickets que yo recuerdo de verdad no dan de esto no dan tickets no pues entonces daría igual ni siquiera haciendo perfecto el ticket esto es que lo miramos el otro día también para ver si podía sacar tickets de aquí no se podía vamos a mirar aquí en los logros pero me da que no ha hecho lo de pasarte la pelea con los personajes bosteados como no estén bosteados esto ya lo miramos este solo tengo dos pero no puedo hacer ninguna de las dos porque me falta bostear personajes y esto es jugar con el personal de la pelea de nivel 300 con el personaje en cuestión pero si erlota no tengo la FR así que no puedo reno no tengo la FR así que no puedo y aquí igual en la oscuridad no tengo la FR tampoco puedo y este es el evento este de nivel 300 perfecto como podéis ver tampoco dan tickets a no ser que haga siete perfectos entonces si llego aquí esto pero no voy a hacerlo porque es que no no voy a conseguirlo tenemos la dimensión en pero tengo que hacer el tier 10 perfecto y eso es lo jodido se puede intentar pero no personajes bosteados tampoco tenemos acceso a esto y no hay tickets pues nada chicos no puedo llegar a esto no puedo no puedo además podría supuestamente si me pasó esta pero es que esta pelea que no me deja entrar con nadie ahora mismo no tengo ningún personaje para jugar esto es de nivel 300 tío o sea pásatelo sabes están todos los personajes del juego restringidos ahora mismo aquí como podéis ver todos tendría que jugar las dos anteriores con los personajes y luego jugar esta con tres de los seis personajes de las peleas anteriores pero claro pásate esta pelea a nivel 300 ahora mismo tendría que pasarme estas dos primero y luego esta habría que buscar estrategia y mirar cual es la mejor para esta y los personajes digo y usarlos para pasarte estas dos y luego ya tienes la estrategia para pasarte esta pero claro esto lleva tiempo y no sé si va a poder conseguirlo es que no sé qué persona es que no tengo tantos personajes para pasarme esto a lo mejor tendría que mirarlo pero lo he hecho un ojo si veo que puedo hacerlo lo hago fuera de cámara y en el siguiente capítulo o sea mañana un capítulo corto para conseguir esa tirada y tirar que también me darían dos me darían tres tickets de aquí más los del catos de mañana tendríamos una múltiple y luego una vez que te dan por completar la pelea hasta el final tenemos dos intentos lo voy a intentar pero no prometo nada no prometo nada lo vamos a intentar voy a mirar estrategias a ver si hay alguna en concreto que pueda usar si no hay vídeo si no hay un capítulo cortito de estos tirando es que no obviamente no no lo conseguí es que me llega sobre el banner esto lo tengo que jugarlo hoy por mañana a ver si puedo no prometo nada pero lo intentaré dicho esto pues nada más gente de este capítulo cortito del DCF en el fantasy program como si os ha gustado por compartir y suscribiros al siguiente vídeo pues en cuanto entre un evento nuevo ya digo o si puedo hacerme esto cosa que voy a decir por un casual y podemos hacer un vídeo cortito tirando a ver si lo consigo se ve hasta el próximo adiós chicos oh my gosh